Música Mi nombre es Matías Sepúlveda, estuve nutrición y dietética en la UB. Hace cuatro años que estudio danza. Mi experiencia aquí en la UB ha sido muy grata, ya que la recepción por parte de mis compañeros, de profesores, de la jefa de carrera, secretaria, ha sido como excelente. A ellos les encanta verme bailar, cada vez que tengo función ellos van. Música Una de las cosas que a mí me motivó a estudiar nutrición y dietética fue que yo cuando salí de cuarto medio, me fui a bailar a Santiago, a una compañía de danza, en la que yo me fijé en cómo era la alimentación en el bailarín. Entonces siempre me llamó esa área todo lo que tenga que ver con la nutrición deportiva. Y que pueda complementarlo con danza es como lo mejor que puedo estar haciendo. Y que la carrera estuviera acreditada por tantos años, fue un plus que también me confirmó el que yo tenía que estar estudiando acá. Más que un estudiante, yo soy BBB. Música 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 Música